Ahora que ya eres mía, mía, solo mía Yo te voy a proteger, mujer Ahora que ya eres mía, mía, solo mía No te pienso perder Es imposible decir que en pocos segundos Lo feliz que estoy de que hagas parte de mi mundo De que tus ojos toquen a los míos desde lo profundo Tus ganas toquen a mis ganas con un ciro tundo Entre mis sabanas blancas yo te hice el amor Tocar tu naturaleza es un estado superior Mataste mi dolor, cambiaste mi mal humor Y seguimos caminando por la cena del Señor Hay esperanza y hay ilusiones Aunque hay confianza, hay discusiones Y situaciones que hieren al corazón Pero todos los problemas se resuelven en la habitación Yo tengo mis ojos pa' mirarte a ti Yo tengo mi boca pa' besarte así Yo tengo mis manos pa' acercarte a mí Te entrego mi vida y ya lo decidí Yo tengo mis ojos pa' mirarte a ti Yo tengo mi boca pa' besarte así Yo tengo mis manos pa' acercarte a mí Te entrego mi vida y ya lo decidí Y si estás conmigo no me falta nada Tu tato es mágico como el polvo de hadas Para encontrarme me pierdo en tu mirada O conversar contigo hasta la madrugada Yo ya no estoy solo, tú ya no estás sola Estas gracias de querernos nadie las controla Y mírame, súbeme al espacio Y quédate y bésame despacio Loquilla, loquilla eres mía Mía, mía Yo te voy a probar